... Estamos descubriendo una escultura que representa al Padre Mujica, hecha por Alejandro Marmo, también intervenida por la comunidad. Ustedes van a ver ahí un montón de firmas en el muro, que es algo ya característico en estas obras que estamos inaugurando en Merlo, que a su vez también hace de piedra fundamental de lo que va a ser un centro de recuperación de las adicciones. El primero que va a tener Merlo y va a ser uno de los únicos en la provincia de Buenos Aires, así que estamos muy, muy contentos. Y que la figura del Padre Mujica sea una fuerte inspiración para todos nosotros. No es casualidad que esté ahora mirando hacia el hospital municipal Padre Juan Carlos Martínez, dos hombres a los cuales son admirables, los cuales son admirables para la comunidad. Y verdaderamente esperamos en algunos meses estar inaugurando esta obra tan importante para los merlenses. Este es el primer granito de arena, un montón mejorado a lo que fue la piedra fundamental, como bien lo dijo él. Pero nosotros acá no tenemos ni centros de días, no tenemos nada porque los años anteriores pareciera que acá en Merlo no pasaba nada. Y la verdad que por ese parecer que no pasaba nada los chicos están como están hoy, en todas las esquinas. Es un área muy difícil, muy sensible, pero bueno, de a poquitito le estamos poniendo el pecho y el corazón para poder sacar a todos adelante. El concepto es el que venimos implementando en cada una de estas obras, que es un muro participativo, que va a estar mirando al hospital municipal y entenderlo con todo lo que nos significa el Padre Mujica y poder pensar un poco en estos tiempos, en lo que le pasa al otro y desde ese lugar implementar las políticas, que es lo que viene haciendo nuestro intendente, un Estado presente. ¡Gracias!